Eh, oye, deja que el noido Le da un hombre, mamá Le da un hombre, mamá Lleva ese hombre de ahí, lleva ese hombre de ahí Lleva ese hombre de ahí Está vivo, está vivo Está vivo, extra digo Necesita sanguiga Está vivo, achó No puedo traer un tiro, loco Entonces alimentar papá, ¿cómo? ¡Como yo! Está vivo Te está muerto ¡Sienta bien! 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 ¡Bueno! ¡Está feo esto! ¡Queremos tratar de que... ...que no empieja de activar esto! ¡Sienta bien! ¡Sienta bien! ¡Es la puerta que te vas a acercar! ¡Sienta bien! 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 ¡Suscríbete! Dios... ¡Santo Dios! Mira... Mira el motor en el medio de la calle... ¿César? Aquí el monstruo Dame uno que hay, velo ahí, está bien. Sí, sí, está bien. Espérate. De aquel lado, de aquel lado, maní, de aquel lado. De aquel lado, de aquel lado. Vamos de aquel lado. Está bien, bro, de ahí. Ahí está. ¡Venga, yo, vaya! ¡Venga, yo! Dios mío. ¿Con qué chocó, patrón? Ahí en el Palo Ludo. ¿Con el Palo Ludo? Embr abandonado. El Fritz se llevó con todo el hielo, venden de hielo todavía para acá. ¿Cuándo hay gente muerta? no no está dentro todavía y está solo ahí tienen que buscar un aparato para poderlo despegar ya hablo lo que yo no con mano no 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 está solo ahí está solo manen es lo que está tú mueve los pies bro no podemos mover los pies oye espérate los pies y damad un Y esto esta suelo A oquilla Oye, yo vine ahora mismo Ahí mismo llevo a las evas mías Se iba a mover y no había nada ¡Muy bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video